Bienvenidos todos, muy buenas tardes, buenas noches, dependiendo de qué parte del mundo se encuentre. El día de hoy, lunes 10 de mayo, tenemos una fabulosa capacitación de un líder que ustedes ya conocen. Un líder que tiene más de 14 años de experiencia en las redes de mercadeo y hoy viene a aportar su granito de arena, de conocimiento. Hoy en una capacitación de liderazgo, de motivación. Ustedes saben cómo es este líder empoderado y es más, está formando millonarios. Vamos a ver cómo es esta gran capacitación. Adelante, Frey Martínez desde Cartagena, Colombia. La sala es toda tuya, compañeros. 100 participantes ya conectados. Bienvenido. Bueno, muy buenas tardes. Gracias, Cristian. Buenas tardes, Latinoamérica. Bueno, para mí es un placer y un honor estar aquí hoy frente a ustedes, dando lo mejor de mí. Hoy simplemente quiero compartir con ustedes una información que espero llegue a su corazón, a su espíritu sobre todo, para que pueda ser canalizada y la puedan implementar, ¿ok? No preparé muchas diapositivas, no soy tanto diapositivas, más sin embargo, voy a mostrar unas imágenes de fondo para que no se distraigan, ¿ok? Hoy quiero comenzar hablando, para todos los que estamos aquí presentes en sala, que si queremos avanzar en un proyecto como estos o incluso en la vida misma, el primer paso o lo primero que tenemos que empezar a hacer es capturar una visión. ¿Por qué? Porque la visión es la que te va a permitir tener esa gasolina, tener esa energía, tener ese poder, esa fe de avanzar a pesar de los obstáculos que se puedan presentar. Visión es un cuadro mental y es algo que se puede llegar a hacer o ser alimentado por una convicción de lo que debemos llegar a ser. Muchas veces las personas piensan que tener éxito es un lujo, es una opción, pero debería ser una obligación. Porque si estamos en este plano terrenal, es porque hemos sido vencedores, porque ganamos en ese vientre la batalla, fuimos los primeros, fuimos los ganadores, y es porque debemos tener un propósito para estar ocupando este cuerpo, esta materia. Y a veces no nos damos cuenta de eso. A veces simplemente pensamos que la vida simplemente es sobrevivir y nos volvemos conformistas con ello. Hoy, gracias a Dios, nos ha dado una oportunidad enorme, grande. A veces uno siente tristeza a ver personas que están dentro de la oportunidad y están ciegos. No han visto lo que tienen en sus manos. No han visto el poder de poder realizar los sueños a través de este vehículo. No han entendido que los negocios o las oportunidades simplemente son eso, un vehículo. Que si uno aprende a conducirlo, le va a permitir llegar donde uno quiera. La gente quiere que el vehículo sea automático. De pronto en un futuro va a existir ya eso en el plano de transportarse. Pero los vehículos, uno debe aprenderlos a conducir. Dios, la vida, imagínate que te regale un Maserati, un Lamborghini, un Ferrari, un McLaren, lo que usted quiera. Así que sea asombroso. Lo puedes tener en la puerta de tu casa. Pero si no sabes conducir, ¿de qué te sirve? Te puede llevar al destino que tú quieras en el tiempo, incluso en menos tiempo. Que es lo que muchos queremos. ¿Por qué abrazamos una visión de Network Marketing? Una de las preguntas que muchos deben hacerse. Oye, yo soy un Networker. ¿Por qué soy un Networker? ¿Por qué decidí hacer una red? Un Networker en esencia es alguien que se opone al sistema perverso que lo que hace es castrar los sueños de la humanidad. Un sistema que te dice qué hacer de X hora a X hora, cuánto ganar y que otro ser humano, otro gobierno, sistema, diga cuánto tú vales. Un Networker está en contra de eso. Un Networker captura esa visión de llegar a tener libertad, donde el tiempo y el dinero no sean un obstáculo en la vida de uno. Por eso es que somos Networkers. Muchas veces los Networkers se confunden pensando que la esencia en redes es vender un producto o un servicio. Y no hay nada más alejado de la realidad. Si usted quiere tener éxito en Network Marketing, usted debe concentrarse en edificar vidas, en ayudar a que otras personas capturen esa visión de que su vida y la de sus familias pueden llegar a ser mejor. Eso es un Networker. Y por esa visión que se capturó, porque ya fuimos a ese futuro, nos devolvemos al presente a construirlo con fuerza, porque ya estuvimos allí. Por eso, siempre los grandes Networkers, los más exitosos en todas las industrias, todas las compañías, siempre dicen lo mismo. Empieza con un porqué. Tus sueños. ¿Por qué usted está decidiendo hacer esta oportunidad? ¿Por qué está dispuesto a pagar los desafíos que haya que pagar? Porque hay desafíos. Tú que estás aquí en sala, tú quieres tener éxito, lo vas a tener. Si estás dispuesto a pasar los desafíos. Si estás dispuesto a avanzar. Entonces, por eso, para mi concepto, visión, esos sueños, esas metas, ese éxito, debería ser un deber. Para incluso poderle enseñar a nuestras generaciones con nuestro ejemplo, que si uno lo pudo lograr, ellos también lo pueden lograr. Es cambiar el chit. Es cambiar la historia. Antiguamente, nuestros antepasados, ¿qué decían? Que mis hijos sean lo que yo no fui. Que mis hijos tengan lo que yo no tuve. Que mis hijos vivan y disfruten lo que yo no viví y disfruté. No. Es hora de enseñarle a nuestras generaciones cómo se hace. Cómo lo hacemos. Pasamos un desafío. Estuvimos en una situación posiblemente, no la mejor, pero fuimos valientes. Entonces, nos esforzamos, porque teníamos esa visión. Sabíamos que lo íbamos a lograr. Y por esa visión, adquirimos una fe inquebrantable. Fe es la convicción de lo que no se ve. Usted puede ser que en el momento no esté viendo ese carro, esa casa, esos cheques. Usted puede ser que no lo esté viendo porque está comenzando. Y todo comienza pequeño, todo comienza en cero. Pero usted tiene fe. Y la segunda dimilición de fe es la certeza de lo que se espera. Usted sabe que lo va a lograr. Fe con visión de lo que no se ve, de la certeza de lo que se espera. Usted sabe que van a poder haber desafíos, tormentas. Pueden haber lo que usted quiera. Pero usted la tiene clara que lo va a lograr, porque capturó esa visión. Cuando un ser humano captura la visión, no hay opinión alguna que lo haga desenfocarse. Opiniones es como los ombligos. Todos tenemos uno. Pero si usted la tiene clara y tiene esa visión y tiene la convicción, pueden venir las opiniones de quien usted quiera. La convicción de quien usted quiera. Pero tu fe es inquebrantable y vas a luchar para lograrlo. Ahora, cuando yo les digo a las personas de que deben ser conscientes de que en la vida no todo va a ser color de rosa. Y es bueno. ¿Por qué es bueno? Porque cuando tenemos desafíos en la vida, son necesarios para poder crecer. Cuando los seres humanos se ha demostrado que crecen, es en medio de la adversidad. En medio de las dificultades es que han surgido los grandes talentos. En medio de las dificultades es que se descubre el potencial que a veces está dormido. Porque cuando un ser humano incluso toca fondo, lo único que les queda es salir hacia adelante, salir hacia arriba, impulsarse de ese fondo. Cuando uno tiene una dificultad, tiene que crecer. Crecer es un derivado de dos palabras. Creer y ser. Creer y ser. ¿Por qué muchos seres humanos no logran o logramos lo que queremos en la vida? ¿Por qué no creemos? No creemos. Decimos que creemos, pero de palabra. A la hora del actuar, del accionar, de la parte de la emoción, no hacemos lo que estamos diciendo que estamos creyendo. Tú, networker que me estás escuchando y viendo, que haces parte de Crowd1, que muchos, aunque no lo crean, es una de las mejores o la mejor oportunidad que hay hoy por hoy. Si usted empezara a investigar, analizar lo que podemos lograr con esta oportunidad, la bendición que podemos aportar a muchas personas allá afuera, wow, los resultados podrían ser obviamente diferentes. Pero debe ser el primero en creerlo. Cuando usted lo cree, elimina el miedo. Cuando usted lo cree, exorciza al cobarde que llevamos dentro. Decimos, no señor, voy para adelante. Si las cosas no se dieron, busco la otra manera porque yo creo que lo voy a lograr. Y ahí viene la segunda definición, el ser. El ser la tiene clara. El ser tiene la convicción. El ser no es inmediatista. El ser es acción. El ser busca lo positivo, lo bueno. En la misma palabra dice, que no nos han dado espíritu de cobardía, sino de poder y dominio propio. Por eso debemos crecer. En redes es una escuela de la vida impresionante para que crezcamos. En caso particular, llevo más de 14 años en esta industria. Y sé lo que le estoy hablando. Cuando uno pasa por desafíos, porque estamos lidiando con seres humanos. Y los seres humanos somos complejos. Los seres humanos somos difíciles. Hay gente que se queja porque tiene frío. Otros porque tienen calor. Otros porque están gordos. Otros porque están flacos. Hay gente que se queja por todo. Nada los satisface. Y como en Network Marketing lidiamos con ese tipo de personas, a veces somos nosotros mismos. Es una escuela donde nos prueba el carácter, nos prueba el temperamento, nos prueba ese dominio propio. Entonces, ¿cómo tú te visualizas, Networker que me estás escuchando? ¿Cómo tú te ves? ¿Qué es lo que usted cree que va a poder lograr en una industria tan poderosa como el Network Marketing? Y en una compañía tan única como lo es Crowd1. ¿Qué es lo que usted está creyendo? Hay gente que le dice a uno, yo creo en la empresa. Yo creo que es buena. Y uno le pregunta, ¿y cuántas presentaciones ha dado? Y hacen como la chilindrina. Es que no me ha quedado tiempo. Es que espere que me prepare bien. Es que espere y espere. Es espere y espere. Es el resultado de que no crees. No crees ni en la oportunidad y no crees en ti. Y si no crees, no lo puedes crear. Tú que me estás viendo, ¿quieres crear un resultado extraordinario? Debes empezar por creer. Cree en ti mismo en primer lugar. Cree que tú te mereces el éxito. Cree lo que tu familia merece lo mejor. Cree lo que a partir de ti va a cambiar la historia de las generaciones. Cree que esta oportunidad llegó a tu vida para hacer una bendición. Y no como muchos atiquetan muchas veces. ¡Me está dado! No, es tu percepción. Son tus falsas creencias las que te tienen en ese precepto, en ese concepto. Cree que es una bendición. Y más bien, coloca acción. Sé positivo. Si usted empieza a mirar que habemos personas que estamos hablando positivamente de esto y usted no logra entender, en vez de estar criticando y juzgando, analízate de qué es lo que no estoy viendo. Porque he visto muchas personas en esa situación y uno los ve saltarines de compañía en compañía porque ellos creen que el problema es la empresa. Y uno los ve que en ningún lado tienen resultados. Muchachos, la solución o el problema está en nosotros mismos. ¿Qué es lo que usted cree que va a lograr? Si usted cree que va a lograr llegar a Embajador Tres Estrellas, créanme que lo va a lograr y lo vas a crear. Pero si usted está diciendo que cree y no acciona, no se autoengañen. No lo van a lograr. La palabra dice que la fe sin obra es muerta. Si usted no acciona, Networker que me miras, no esperes resultados. Yo voy a ser honesto con ustedes. La industria Network Marketing es una industria maravillosa. Hay cientos, decenas de miles de personas que han logrado el éxito extraordinario. Pero también te tengo que decir la realidad. Hay millones de personas que no lo han logrado. Son malos que no lo han logrado, no porque no lo puedan lograr, sino porque no creen que lo puedan lograr. Hay gente que se acerca a Udi y le dice, yo sé que tú lo vas a lograr. Y tú, no, yo sé que no, me cuesta, yo no hablo como tú. Y esa persona tiró la toalla sin haber subido al cuadrilátero. Ya esa persona está vencida. Porque muchachos, aprendan algo. La Biblia entera, el mundo entero te puede gritar, tú puedes. Pero si usted se para enfrente y dice, no puedo, no puedo. No hay poder humano, ni la Biblia ni nadie, que haga que tú puedas. La Biblia entera, la gente te puede llegar a decir, tú no puedes. Pero tú te paras enfrente, porque tienes la creencia correcta. Y dice, yo puedo. Y hace lo que te corresponde, le demostrará a esa gente que sí era realidad lo que tú decías. Tú puedes. Entonces, muchachos, es la hora de empezar a crecer, a ser. Cuando vengan las dificultades, no la miren como, ay, 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 se acabó el mundo. Ay, qué tortura, no. Véalo como algo positivo. Por algo estoy pasando este proceso para crecer. Y si quiero llegar a ser exitoso, tengo que haber crecido, tengo que haber avanzado. Imagínate, Lidia, que me escuchas, que todo sea maravilla. En el éxito, en la victoria, no se aprende mucho. Si una persona está acostumbrada a que todo lo gana fácil, ¿qué aprendizaje tiene? Cuando uno pasa por desafíos y los logra superar, ahí se ve el crecimiento y ahí se ve el éxito. Por eso, en una industria como la nuestra, que se trata de seres humanos, que constantemente están viviendo desafíos, cuando a uno le han permitido vivir esos desafíos primero y uno lo ha logrado sobrepasar, uno le puede enseñar a las personas cómo se hace. Les puede mostrar el camino, pero si tú no lo has hecho, ¿cómo le vas a mostrar el camino? Por eso yo a veces, jocosamente le digo a las personas, hay seres humanos que quieren prospectar a Superman, Aquaman, Thor, Batman y Robin, siendo Mickey Mouse. No. El primero que tiene que ser, somos nosotros. El que tiene que dar la milla extra, somos nosotros. El que tiene que estar comprometido al mil, somos nosotros. Cada uno de nosotros marcamos la diferencia. En redes de mercadeo, el secreto está en la duplicación, pero en la buena duplicación. Ahora, si tú haces conciencia, ¿tú estarías dispuesto a duplicarte en lo que hoy en día eres? O sea, si logras duplicarte como tú eres hoy en día, ¿crees que vas a tener un negocio exitoso? Cada quien tiene que evaluarse. O sea, si aquí hay una persona que me dice a mí, Freddy, yo todavía no doy planes, no doy presentaciones. ¿Cómo usted espera tener un resultado, muchachos? ¿Cómo? No, es que a mí me cuesta. La única forma que usted pueda llegar a ser bueno en algo es haciéndolo. Haciéndolo. Prueba y error. Thomas Alva Edison, que inventó la bombilla, dicen los expertos por allí que fracasaron más de mil intentos. Y había gente que lo criticaba. Oye, pero ya mi forma eso no funciona. Pero él creía. ¿De qué? Creía. La tenía clara. Dijo, no, espérate, son mil formas de cómo no se hace. Ya voy a estar cerca de la forma que sí se hace. Y lo logró. Y hoy han pasado años y se sigue recordando y gracias a él nos alumbramos. Porque una persona ¿qué? Creyó. Tenía ese poder, esa fuerza interior que hace que las cosas ¿qué? Ocurran. Muchachos, ¿cómo te ves? ¿Te ves siendo embajador? ¿Te ves siendo libre financieramente? ¿Te ves avanzando? Aprovechen. Te lo digo de corazón que tenemos una oportunidad dorada. Una oportunidad valiosa. Si todavía no lo has visto es porque no te has enfocado en lo esencial de esta oportunidad. La oportunidad de Crowd1 equipo no son los productos de juego o de viajes. Mucha gente está confundido. La oportunidad si queremos tener resultados más rápidos es llevarle ese mensaje de libertad a las personas. Mucha gente se pregunta ¿por qué no tengo equipo? ¿Por qué no conecto con la gente? ¿Por qué no tengo resultados? Y es porque está llevando el mensaje de forma equivocada. Allá afuera hay gente que no está pensando si la empresa es la número uno. No está pensando si tiene los productos Mega Plus Ultra. No. Allá afuera hay gente que en su pensamiento está estoy pasando necesidad. Oye no sé cómo llevar un mejor pan a la mesa de mi familia. Oye estoy endeudado. Oye quisiera lo mejor a mis padres en vida a mis hijos a mí mismo. No hay lo que hacer. Si aprendemos a llegar con el mensaje correcto a esas personas no tanto que es la número uno o Crowd1 no. Oye hay un vehículo que ayuda a muchas personas a salir de sus deudas a ayudar a muchas personas a tomar el control de sus vidas a que hoy en día incluso en medio de plena pandemia no se arriesguen a adquirir un coronavirus un virus que está afectando a mucha gente lo puedes hacer desde casa hay gente que ha logrado resultados extraordinarios de una forma sencilla tal vez sea para ti cuando llamo ese mensaje de esperanza a las personas más de uno se va a unir a nuestros equipos porque eso debería ser el mensaje para realizar este proyecto decirle a las personas que tenemos un vehículo real gracias a Dios hoy en día nuestra empresa nos está dando el parte de confiabilidad de que tiene la expectativa de durar en el tiempo y eso es algo súper positivo muchachos si nuestra compañía está proyectada dura más de 10 20 años significa que estamos sembrando en tierra fértil hay gente yo he visto gente incluso dentro de Crowd1 incluso de rango superior que le falta visión que andan de saltarines de empresa en empresa y muchas de esas empresas ya hoy en día no existen se acabaron de caber hace un mes dos meses tres meses atrás porque no han visto la esencia de este negocio he visto líderes de Crowd1 perdonen si están acá y no les gusta pero la realidad que ya tienen un resultado que si se apalancaran de ese resultado como testimonios que son podrían ayudar a bendecir cientos de miles de vidas allá afuera pero que he visto muchos de esos líderes que se van buscando detrás del dinero a otra empresa en vez de quedarse acá haciendo el apoyo haciendo la diferencia diciendo vea mi testimonio yo estaba aquí y gracias a esta oportunidad logré esta opción y con esta opción he podido lograr este resultado vivo un estilo de vida mejor mi familia estoy tranquilo y he podido ayudar a otras familias a lograrlo ese debería ser el mensaje y la tienen y tienen la ventaja porque ya están allá arriba y tienen un rango que les aparece si lo aprovecharan muchachos ay Dios sobraría los testimonios y con los testimonios es que usted mueve a las personas allá afuera porque hay gente que se vería identificada con esos testimonios entonces este también es un llamado para aquellos líderes que se enfoquen que se determinen que crean en ellos mismos que crean esta oportunidad y más si en determinado tiempo esta oportunidad fue agradecida con ustedes agradezcanle y vuelvan acá tomen el timón del barco si hoy en día las organizaciones que tuviesen o tuvieron no existen tienes que crecer tienes que crecer algo no se hizo bien pero lo puedes hacer estás a tiempo de marcar la diferencia no es hora de quedarse llorando sobre la leche derramada ya ya está ya el pasado pisado vamos para adelante presente y futuro apaláncate el resultado que tuviste y sé que vas a obtener mejores resultados bendiciendo a la gente por último le digo a estos networkers también de que si tú te vas a otro lado a llevarte la gente de aquí o algo tú crees que vas a tener la satisfacción si llegaras a tener éxito la verdad lo dudo que lo tengas porque la vida hay leyes universales que aunque uno no los crea funciona todo lo que el hombre siembre eso es el que cosechará eso recogerá debe sembrar correctamente para que la vida te premie en todos los ámbitos de una forma que integral así que equipo vamos a creer capturemos esa visión tenemos una oportunidad poderosa no quería tocar el tema aquí de los activos digitales pero es bueno que lo tengamos en cuenta hay gente que le da miedo hablar de ello pero es que los tenemos hay gente que a veces vuelvo y repito no se ha dado cuenta de lo que tiene en sus manos hay gente que oye que diferencia hay en crear One frente a muchas otras compañías que te brinda la oportunidad de crear una empresa una empresa del siglo XXI que te permite la oportunidad de crear un ingreso para que te permita tener calidad de vida incluso en el presente pero que adicionalmente la compañía nos está premiando adicional con unos activos digitales que en un futuro no inmediatamente podrían llegar a valer incluso una fortuna pero hay gente que por como no ve como no ve como quiere el inmediatismo no me engañaron eso es mentira dale tiempo al tiempo oye no me crean investiguen las grandes compañías no se hicieron de la noche a la mañana cuando iniciaron no eran nada no daban ni siquiera un dólar por sus acciones o algo hoy en día cuánto vale pero no fue por un año dos años tres años muchas veces llegan 10 15 20 años para que hoy en día uy wow qué presa pero por qué no mira al comienzo muchachos estamos frente a un fenómeno tengan la convicción de que lo vamos a lograr tengan la convicción que Dios está con nosotros si hacemos las cosas correctas pero si no obviamente la vida o el destino nos va a devolver lo que nosotros estamos lanzando entonces muchachos hoy quería más que todo enfocarme en este tema lo de la visión lo de crecer porque definitivamente si no crecemos no avanzamos si no somos no vamos a ser ni vamos a lograr lo que queremos en la vida ya muchos de pronto han escuchado el tema del ser hacer y tener uno primero en la vida tiene que ser mejorar no somos perfectos ni pretendemos serlo algún día somos humanos somos seres imperfectos pero tratar de hacer las cosas que agraden a Dios o con principios universales no le hagas a otro lo que no quieran que te hagan a ti ser si usted es bueno en lo que hace y te esfuerzas que espera que hagan las personas que vengan debajo de ti exactamente que lo mismo pero si tú no estás haciendo no estás dando la milla extra cómo espera que la gente que viene debajo de ti si lo haga cómo esperas por favor yo a veces veo aquí personas cuando hay tertulia que aparecen yo no los culpo perdonen mi visita pero bueno no los culpo pero personas que aparecen después de X tiempo a alegar o con una actitud de que no es que a mí me metieron hace un año y quiero saber que voy a cobrar o algo yo le digo pero listo de pronto les valgo que en su determinado momento los engañaron o de pronto no por la con la la acción de quererlos engañar sino porque lo habían interpretado mal o pronto algunos sí no sé pero oye no somos niños cuando nosotros invertimos en algo colocamos un dinero en algo compramos algo nos dan la visión de algo uno debe estar pendiente o sea no debemos tener un policía al lado pira esté pendiente no eso debe ser que decisión propia eso es de crecimiento precisamente demostrar que hemos crecido en la vida que estamos de forma que correcta entonces ahí viene la acción oye si yo no he hecho nada que espero no que da la recompensa listo eso no se ha dicho que no nadie ha dicho que eso no lo vayan algún día a aprovechar no han dicho espere tiene su tiempo pero eso va ya no que es que no oye todo negocio requiere de gente todo negocio es que hay que meter gente oye todo negocio requiere de gente si alguien te está engañando porque hay gente que engaña oye pero a veces engañan son mitoman o sea ellos engañan y no saben que están engañando a mí hace un tiempo una persona me llamó bueno me han llamado varios pero se me da la mente particular de la persona que me dice no te quiero invitar a un negocio ahí no hay que meter gente que yo no sé qué más y dije si no hay que meter gente porque me está llamando si o sea a lo bien si no hay que meter gente porque no está llamándonos para que uno entre si me hago entender o sea a veces repito no son coherentes si un negocio no hay que meter gente de pronto usted muestra una plata e invierte eso llega por añadidura pero si hay que meter gente porque es la forma como se gana más como un todo negocio si me hago entender entonces no se dejen engañar muchachos tienen una oportunidad única aprovechemos ese plan de compensación de Caraguán créanme muchachos o sea tuvimos una recontra bendición en nuestras manos por el binario porque podemos ayudar y apoyar a los equipos abajo hay redes que manejan otros sistemas donde no no permite esa opción cada vez que usted vincula una persona es una línea diferente aquí es un binario y abajo usted apoya quien usted pueda en equipo podemos salir adelante en equipo podemos crecer o sea wow pero hay que hacer la tarea le voy a regalar un tip a Latinoamérica no soy egoísta quiero que avancemos y quiero decirle a la mayoría que para poder avanzar tenemos que reinventarnos ok Latinoamérica yo sé que aquí hay líderes que siguen creyendo vuelvo a la parte del creer de que esto se hace como se hacía hace 5 10 15 20 años atrás yo incluso era uno de ellos yo mismo también de la vida escuela pero si usted quiere crecer en este negocio y crecer tienes que abrir la mente y si tienes que volver a comenzar de cero o formatear tu mente para obtener resultados que queremos hay que hacerlo recuerden algo de forma tradicional como si muchos hacen el negocio que van presencialmente de un sitio a otro o algo sumas no digo que no se pueda vas a llegar si te va a costar le va a costar pero si aprendemos a hacerlo de forma digital vamos a multiplicar resultados pueden llegar en tiempos que ni imaginamos entonces abran su mente y si usted es un líder comprometido empieza a buscar las estrategias empieza a buscar las técnicas y aplíquelas no se desespere porque todo es un proceso pero créame que vamos a cortar tiempo y los resultados con la ayuda de Dios y de nuestro esfuerzo van a llegar y vamos a crear The Crowd1 una verdadera oportunidad que bendice vidas gente que fue bendecida que bendice gente que bendice gente si lo miramos de esa manera créame que vamos a lograr crear nuestros equipos ¿por qué? porque nuestra intención nuestra energía es buena cuando le hablamos a una persona no lo vamos a hacer para ganarnos un binario no lo vamos a hacer para ganarnos 12 euros ahora no vamos a pensar de que si esa persona logra ver esta oportunidad con seriedad y tiene resultados la vida de ese ser humano y de su familia va a ser transformada gracias a que un día uno le habló gracias a que un día uno sembró en ellos entonces ese es mi consejo créame que resultados van a llegar si tú no estás teniendo resultados evalúate tú no evalúes la oportunidad eres tú somos nosotros ¿qué no estoy haciendo? ¿qué no estoy viendo? ¿qué ¿qué me falta? por algo estoy ahí y avancemos Dios me lo bendiga Latinoamérica Dios me lo bendiga equipo y ya saben que aquí tiene un amigo lo que necesiten con mucho gusto y recuerde se les quiere gratis gracias 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 gracias